Hola mi gente linda, antes de comenzar mi vídeo, déjenles presento a mi miembra de mi canal, a esta bella dama, se llama Dicas, tiene un contenido muy bonito, platillos de comida muy variables, tiene repostería, vamos viajando a Brasil para conocer un poquito más de su gastronomía, suscríbanse si no la tienen y gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.